... ¿Qué tal están? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a nuestra entrevista semanal en el grupo Radio Gandía. Recuperamos de nuevo el ciclo que iniciábamos hace ya meses sobre las nuevas caras que se van a encontrar, que nos vamos a encontrar durante esta próxima legislatura en el Ayuntamiento de Gandía. Otra de las novedades, aunque ustedes lo conocen muy bien después de la campaña electoral, es el portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos Gandía, Pascal Renol, muy buenas tardes. Buenas tardes, Modesto. Bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación. Después de las elecciones, bueno, pues lo hemos dejado un poquito al final, usted era una persona muy conocida, pero sí que queríamos incluir dentro de esta ronda, como no, y que nos contara ya un poco, pues cómo ha visto estos meses en el Ayuntamiento. A ver, ya son tres meses, lo que está claro que en ese tiempo, obviamente ya tienes un conocimiento mucho más grande de cómo funciona la política de nuestra ciudad, ¿no? Yo no escondí en ningún momento que era nuevo en esto y que iba a aprender sobre la marcha. Lo que no sabía es que se aprendía tan deprisa, está claro. ¿En qué sentido? En todo el sentido de que estás todos los días, tienes actos a diarios, date cuenta que yo estoy solo. Ellos, el Partido Socialista son 11, el Partido Popular 9, el mes Gandía 4, entonces se reparten los actos. Yo al estar solo tengo que ir a todos, pero eso enriquece mucho. Uno sabe cómo funciona a nivel cultural, a nivel deporte, a nivel económico, te enteras sobre la marcha, voy a todas las comisiones también que ha habido. Entonces, esto hace que me espabilo y aprendo muchísimo antes que si lo hubiera hecho con más gente a mi lado. ¿Qué es lo que más le ha sorprendido y qué es lo que más le ha costado durante este periodo, como usted ha dicho, de aprendizaje? Mira, te voy a contar una anécdota que no lo he contado nunca. Lo sabe mucha gente. Al cabo de tres días quise dimitir. La vestidura fue el pasado 15 de junio y el mismo miércoles de la semana pedí a alguien del ayuntamiento de que no quería seguir, pero por la simple razón de que estoy acostumbrado a ver cómo te lo puedo explicar modesto para que no se malinterprete. Cuando uno viene del mundo laboral normal y corriente, está acostumbrado a hacer un horario, estar tú dentro de la emisora y cumplir un horario, como yo de autónomo, cumplir un horario. Y cuando llegué me di cuenta que la oposición es estar en el despacho y como buscar una noticia, ver dónde hacen las cosas mal para denunciarlo, para criticarlo. Y me vine un poquito abajo los primeros días porque, claro, yo pensaba de que iba a aportar también como la gente que está en el gobierno. Y me siente un poquito defraudado, dije, pero dónde me posiciono, qué es lo que voy a hacer, qué es lo que me gustaría ya aportar mis ideas, que creía que algunas de ellas eran estupendas, lógicamente eran las mías. Entonces eso me causó un poco de frustración. Al principio dije, bueno, no es lo que quiero hacer. Pero claro, luego piensas, hablas con tu familia, con los tuyos, con tu familia política, y dices, no, aquí te han votado gente y gracias a esta gente estás aquí. Y con lo cual tienes una responsabilidad muy grande. Así que ese puntazo entre comillas me pasó rápido, pero la verdad es que me perdí. Y como me dijo una compañera del grupo de que al principio cuando uno entra se siente como un universitario que su primer día de estudiar está ahí y va un poco perdido. Así me sentí yo en el ayuntamiento los primeros días. Entonces quiso dimitir, para que todos nos aclaremos un poco, porque no encontraba la manera de acoplarse, por decirlo de alguna manera. No, lo que me sentí defraudado fue los primeros días cuando entré y dije, bueno, ¿qué hago? Bueno, pues aquí tienes tu despacho y un ordenador. Y dije, ya, bien, ¿qué hago? Me dijeron, pues Pascal, esta es la oposición. Ahora tienes unas herramientas para trabajar que dispones desde el ayuntamiento, escucha las ruedas de prensa, ver cómo el gobierno hace su trabajo y apoyar en lo que tú creas conveniente, eso cada uno hace lo que crea, y criticar para poder mejorarlo. Y ahí lo entendí, pero claro, yo entremos de esto pensando de que iba a trabajar duro y puro, lo que creo que es lo que estoy haciendo, pero no de la forma en la que lo iba a hacer. Bueno, cada uno tiene su papel. Correcto, ahí lo dices. Cada uno tiene su papel, usted tiene también sus herramientas, puede presentar mociones, iniciativas, que se voten, dejar la impronta de Ciudadanos, y que cada uno también se arretrate en esas cuestiones. Al principio la verdad es que me pidió todo sorpresa, y quería con mucha ansia trabajar, trabajar, trabajar y aportar ideas. Entonces ya me dijeron, no, Pascal, no funciona así. Primero tienes que dar cómo funciona todo, qué es lo que está haciendo el gobierno en esos primeros días, y luego opinar y dar tu punto de vista. De todas maneras me quedo con ese titular de que pensó en dimitir a los tres días de estar allí. Sí, una compañera, una persona importante dentro del ayuntamiento, me dijo, saldrás como la historia, como el concejal más corto en tiempo de la historia de la democracia de Gandía. Entonces, hablé en casa, date cuenta de que yo tenía hasta hace cuatro días mi trabajo profesional, con lo cual, bueno, tampoco era nada, una locura a nivel profesional, pero no. Luego piensas, tus mismos compañeros del partido fuera de aquí, de Gandía, me dicen, no, tienes una responsabilidad y has entrado aquí, y tienes que hacerlo porque mucha gente te ha apoyado para hacerlo. Muy bien, ¿le han dado armas suficientes? ¿Tiene dedicación exclusiva? Sí, tengo dedicación exclusiva, en ese sentido, yo la verdad es que no me puedo quejar en esta parte del gobierno. Como te digo, tengo mi despacho, tengo mi asesor, supuestamente, como se dijo en el pleno, tendré el otro a partir del mes de enero. Fui yo el único que en este momento no tuvo dos asesores, yo tengo uno, y con la esperanza de que todo funcione, como me dijo la alcaldesa Diana Morandi, tener el próximo para el próximo mes de enero. Bien, pasado ese tiempo de aprendizaje, vuelvo a repetir, ¿cómo va a plantear este inicio de curso político y también de legislatura? Mira, por ejemplo, te voy a contar, los primeros días fueron, si puedo contar una anécdota, casi me mato con un agujero que vi en la calzada yendo yo solo en moto. Entonces, supongo que dentro de la oposición mucha gente lo utiliza haciendo una foto y lo denuncia. Yo quise hacerle de otra forma. Yo fui, le pregunté quién llevaba este problema dentro del gobierno, dentro del ayuntamiento de Gandía, fui y se lo dije, se lo planteé, le dije, mira, yo casi tengo un accidente, me gustaría que lo arreglara, si se queda cerrado no hay ningún problema, porque creo que un agujero no es tampoco, al menos que esté mucho tiempo y que se dedique al mantenimiento. Lo mismo, mucha gente en la calle, jardinería, problemas con el ruido, mucha gente te reconoce y te lo pregunta. Entonces, también, fui directamente, cuando he tenido unos problemas de ese tipo, he ido directamente a hablar con mis compañeros, aunque ellos están en el gobierno y yo en la oposición, y les digo que deben de cambiarlo. No utilizo, en este caso, los medios de comunicación. Ahora bien, si son cosas más graves, por ejemplo, como las ayudas del IBI, que no habían llegado los afectados, fui el primero en denunciarlo desde el ayuntamiento de Gandía, enviando una nota de prensa a todos los medios. Y también me parecía un poco irreal, y sobre todo por lo sensible, el tema tan sensible, de que no es que no habían recibido el IBI, si es que encima se les había cobrado... Por resumir, Pascal, ¿cuál va a ser un poco su labor? Pues yo creo que la política útil, modesto, yo creo en Eria, creo que las cosas que se pueden solucionar desde dentro, que no sean muy importantes, se deben de hacer, se deben de quedar ahí por el bien de los ciudadanos de Gandía. Porque al final creo que todos tenemos que sumar y todos tenemos que ayudarnos para el bien de la ciudad. Esto es un dicho, esto es un hecho. Luego están las cosas como, por ejemplo, el turismo, porque acabamos de acabar la temporada, entre comillas, del verano, lo que no me parece bien me van a escuchar y mucho, por supuesto. Y creo que siempre serán críticas constructivas, siempre lo haré no para hacer daño, para que todo el mundo, quien se tenga que espabilar, lo haga, porque creo que es un bien para la ciudad. Bien, hablando de turismo, también tenía preparada esa pregunta, dentro de su programa electoral, pues era una pieza importante. ¿Cómo ha visto esta temporada? ¿En qué sensaciones ha recibido el sector? Usted que está también en contacto con ellos. A ver, a mí personalmente no me ha gustado el trabajo realizado, pero lo dije modesto en el debate televisivo, cuando tuve la oportunidad de tener a la señora Morán, le dije que el gran error que había cometido el Partido Socialista en los últimos cuatro años era que Eria se ocupaba del turismo siendo la alcaldesa, y se lo dije además a la cara, de que no me parecía conveniente, de que con el lío que conllevaba Eria en su día a día, que me consta que es muy grande, no podía llevar una cosa como el turismo. Y creo que estamos cometiendo un error muy parecido. El señor Vicente Mascaray también se va a ir a diputación este año, creo que también va a tener una labor muy importante, con muchos viajes para ir a Valencia, y creo que no era lo adecuado poner una persona que podía ir supuestamente tan liada con el tema del turismo. Y creo que ahí llegan los malos frutos del trabajo, porque lo veo todo muy improvisado. Hay cosas de que me han gustado este verano, yo, modesto, como es mi trabajo, he ido muchísimas veces este verano a hablar con los empresarios, hostelería, ocio, en todos los sectores posibles, tiendas, comercio, y en todos los serios les he preguntado qué tal la campaña de verano. La falta que tenemos, o el gran problema que tenemos, es la falta de contenidos que hay en la playa. No hay contenidos para el turista. Y si solo queremos traerle al turista, dependiendo de teniendo sol y playa, vamos un poco perdidos. El turista hoy en día, cuando busca algo del literal de la costa, busca algo más. Busca irse de fiesta, a tomar una copa, a hacer una actividad acuática. Date cuenta de que ya hemos tenido la marca Gandía, lo que es la marca Gandía un poco dañada con el tema de las hamacas este verano, con el tema de los deportes acuáticos. Y esto no podemos permitirlo, pero, modesto, creo de verdad que no podemos permitirlo, porque esto directamente ataca a la marca Gandía. Y al final, yo te lo digo ahora, estamos en el mes de septiembre, pero hacer ruido de aéreo no, porque el turista lo escucha, y tampoco la oposición, tenemos que estar machacando tampoco el turismo, el nivel del turista, el perfil del turista, porque creo que no es bueno para todos. Lo que sí que creo que el problema es que los comerciantes, toda la gente que se dedica exclusivamente al turismo, se está dejando la piel para que vayan a trabajar y para ir a mejor. Creo que el ayuntamiento es donde peca, creo que el ayuntamiento es donde no está haciendo los deberes, y podría hacer muchísimo más para el turismo. Pascal, se amaba el tiempo, me deja un poco descolocado con la primera cuestión que me ha desvelado, pero sí que quiero preguntarle, para terminar, ¿ha recibido usted alguna directriz especial de Ciudadanos en la comunidad, a nivel nacional, de cómo debe ser su relación en el ayuntamiento de Gandía? En absoluto, modesto. Yo creo que una de las cosas que más tranquilo me deja es de la forma de trabajar, yo creo que es una frase nuestra del Partido Ciudadanos, la de Política Útil. Yo lo hago y procuro ser una persona que quiera sumar, que quiera ayudar. Para ayudar, siempre me van a encontrar. Para sumar también, si necesitan y creen conveniente, que dentro de la campaña tenía una idea buena, me van a encontrar para ayudar. Ahora, por supuesto, voy a estar muy pendiente de todo lo que hagan, y lo que no hagan bien, si es una cosa pequeña, lo haré como lo estoy haciendo, a nivel interno, y las cosas más grandes, más importantes, me van a encontrar, y haré todo el ruido del mundo para ayudar a Gandía a mejorar. Pascal Renold, muchísimas gracias por este nuevo encuentro aquí en Radio Gandía, en el grupo Radio Gandía, y tiempo tendremos, casi cuatro años por delante, para poder conocer más cosas de Ciudadanos. Muchísimas gracias. A ti.